Bueno, señores, pues hoy, como podéis ver, el día ha dado mucho de sí. Amaneció con una niebla que nos hacía pensar casi que no íbamos a montear. Y luego, pues al final, la ilusión y empeño hizo que la mañana fuese levantando poco a poco. Y finalmente pudimos empezar a montear a la una del mediodía. La verdad que la mañana ha sido complicada, ¿no? Porque la enorme densidad de cochinos, así como la calidad de los mismos, pues la verdad ha hecho que sea difícil el poder presentar hoy aquí este tapete. A la vista creo que está la calidad de los cochinos. La verdad que la satisfacción de los monteros ha sido general. Tenemos aquí un plantel de alrededor de unos 100 cochinos con unos 50 guarros muy, muy importantes, de los cuales creo que va a haber un número de homologaciones muy alto. Además destacar también cinco grandes muslones. Y en resumidas cuentas, un día más para no olvidar en la planta. Os paso a enseñar la calidad de los cochinos. ¿Hablamos? Hasta luego. Bueno, impresionante este cochino. Otro espectacular. Otro gran guarro. Otro, los muslones muy buenos. Vamos a ver con esto que hemos cobrado hoy. Cinco, cinco grandes muslones. Otro cochino muy bueno. Otro buen cochino. Como veis, la calidad es sobresaliente. Es un guarro espectacular. Y este, y este otro impresionante con esa moladera que se le clava arriba. Este se le ve la boca ya cerrada. Otro gran guarro. Ya moladeras, ¿eh? Y este otro también impresionante. Qué cochinazos. Pero ojo, que hay aquí, hay mucho por ver, ¿eh? Otro. 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 Otro gran cochino. Otro. A la vista está la calidad. Como digo hoy, será para no olvidar. Impresionante. Y otro también. Y este. Y este gran macarino también. Qué grosor, fijaros. Otro gran cochino. Otro. Otro monstruo. Otro. Otro. Podemos seguir, ¿eh? ¿Ahí está, Benito? Sí, ahí está, está ahí. Otro. Otro. Y os digo que... Que podemos seguir. Que podemos seguir. Como siempre, y os digo, un lleno de árboles. En la planta. Viva Faria.